Bueno, aquí hay un posible problema de epidemias, dengue por ejemplo y la ministra y el ministerio de salud están tomando las medidas para hacer aspersión que las larvas no se transformen en mosquitos y se está trabajando en eso y a pesar de esta severa inundación hay menos dengue este año que el año pasado pero siempre hay un peligro